Tenemos que hacer que se cumpla la ley, pero sí que podemos sin duda reducir trámites, dar facilidades en cuanto a los impuestos, bonificando impuestos como el CIO, está bonificado al 90% para la construcción de manera general, pero hasta el 95% cuando los edificios tienen algún tipo de protección y también por supuesto con ayudas nuevas como las que hemos incluido en el presupuesto de 2025, que hemos incorporado ayudas directas para que aquellos constructores que quieran desarrollar viviendas o cualquier tipo de construcción en el casco antiguo y necesiten de la supervisión arqueológica para tener todas las garantías en cuanto al desarrollo de su proyecto puedan tener una ayuda del ayuntamiento para la excavación arqueológica, de manera que la arqueología no sea un obstáculo, no sea un problema, no podemos ver como un problema la arqueología cuando Cartagena está creciendo gracias al patrimonio, a la recuperación del patrimonio. Es una inyección importantísima para mantener el empleo y para mantener el comercio y la hostelería. Casco histórico, es turismo, es vitalidad, es empleo, vivienda, debemos protegerlo y conseguir lo que Cartagena se merece. Desde la asociación hemos hecho una serie de propuestas para conseguir vitalizarlo y construir esos solares que de momento están vacíos. Querida Toñi, el próximo año recogiendo vuestras también peticiones ayudaremos a aquellos constructores al mismo tiempo que aplicamos la ley, la ley del suelo, porque es nuestra obligación cumplir la normativa, daremos facilidades tanto en la bonificación del ICIO como en las ayudas directas con la supervisión arqueológica para que todo aquel que quiera construir en el casco histórico, en el casco antiguo, pueda hacerlo sin que la arqueología sea un problema.